Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía. Soy Karolin Cuevas con un boletín de noticias 23. La tensión vuelve a alcanzar niveles picos en Venezuela luego de que el autoproclamado presidente Juan Guaidó publicara un video junto a militares insurrectos en el que pide a los venezolanos lanzarse a las calles en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Dentro de las acciones también estuvo la liberación arbitraria del líder opositor Leopoldo López, quien estaba condenado a 14 años de prisión domiciliaria. La reacción del chavismo fue inmediata. Como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Ya nosotros estamos desplegados y tal como está en los planes, invitamos a todo el pueblo, desde aquí invitamos a todo el pueblo de Caracas, véngase para el Palacio Miraflores. Aquí estamos. Si ellos quieren, que nos pongan acá para Miraflores para que nos encuentren aquí en el Palacio defendiendo la revolución. Mientras que España sigue muy de cerca la situación. Apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela. Apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente. Nicolás Maduro ha sido enfático en afirmar que no cederá ante las presiones de la oposición ni de ningún gobierno. En una hora volvemos con más. Usted mantenga la sintonía.